¡Gachimba! ¡Es fabralísimo, gilandote, gote! Pensaba en llamarte, contarte lo que ha pasado Pero se me olvidó un detalle, que ya no estabas Yo sé que es difícil que tú sientas lo que siento Es que no quiero que ni el karma te devuelva esto Me rindo que seas muy feliz Así es la vida, extrañas a quien y quieren saber de ti Si tienes que forzarla, no es tu talla, me decían Entonces comprendí que era yo el que sentía Aunque te extrañe, estoy mejor así Él para siempre no existe y jamás va a existir Me duele amarte Me prometiste todo y nunca lo cumpliste Eso de amarme solo siempre lo dijiste Dijiste volver y nunca regresaste a mí Me duele amarte Me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Todos estos días a mí solo me usaste Yo estaré mejor si ya no te vuelvo a ver Quiero matar de mí esa parte que hiciste no esperarte Dormir para pensar y tal vez llegar a odiarte No puedo, no soy capaz Y hasta en mis sueños te apareces Por favor déjame en paz, ¿sabes cuántas veces te hablé de ti llorando? Te quise aún sabiendo que me ibas a hacer daño Si amas no presiones y si no pues no ilusiones No quiero saber más de esto de las relaciones Y como goza Naomi y Pepe Castillo En el Monte California ¡Cachimba! Me duele amarte Me prometiste todo y nunca lo cumpliste Eso de amarme solo siempre lo dijiste Dijiste volver y nunca regresaste a mí Me duele amarte Me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Todos estos días a mí solo me usaste Todos estos días a mí solo me usaste Yo estaré mejor si ya no te vuelvo a ver Me duele amarte Me prometiste todo y nunca lo cumpliste Eso de amarme solo siempre lo dijiste Dijiste volver y nunca regresaste a mí Me duele amarte Me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Todos estos días a mí solo me usaste Yo estaré mejor si ya no te vuelvo a ver Yo estaré mejor si también te vuelvo a ver ¡Adiós! Bailo no te vuelvo a ver Me cansaba Yo estaré mejor si ya no te vuelvo a ver Mebum en bien Gracias.